Hola, ¿Quién teme a 1E4? Es el título del curso que hemos preparado la gran maestra Mónica Calceta y yo mismo, maestro internacional Sergio Estremera. El objetivo de este curso es ofrecer un repertorio completo contra 1E4 que permita a aquel que lo estudia desentenderse durante un largo periodo del estudio de la apertura. La intención es ofrecer un repertorio coherente en el que no haya huecos. Para ello hemos elegido como arma principal la defensa Petrov y por supuesto prestaremos la debida atención a todas las posibilidades que tiene el blanco de eludirla antes de su segunda jugada, puesto que una vez jugado E4, E5, si las blancas juegan aquí caballo F3, ya en la jugada 2 nos encontramos en la defensa Petrov. Con un repertorio que nos permita olvidarnos durante un tiempo del estudio de la apertura podemos dedicar más tiempo al estudio de los aspectos del ajedrez como las posiciones típicas de medio juego, mejorar el cálculo, incrementar nuestro conocimiento en los finales básicos, en determinados patrones de estructura de peones que a fin de cuentas van a ser los aspectos que van a marcar el progreso de nuestro juego. Por lo tanto, creo que esta manera de estudiar la apertura, especialmente los jugadores que están en un proceso de aprendizaje y de progreso, es muy adecuado. El sistema que vamos a emplear va a ser el siguiente. Vamos a ofrecer primero un resumen teórico de la variante elegida contra cada sistema que nos pueda plantear el blanco para después ver una partida modelo en la que podamos ver cómo esa posición evoluciona hacia medio juego y hacia incluso finales típicos. Después de E4, E5, caballo F3, caballo F6 nos encontraríamos en la defensa Petrov de la cual vamos a estudiar todas las variantes que el blanco nos pueda o casi todas las variantes que el blanco nos puede plantear. Pero antes de eso, nos detendremos en la apertura del centro. Las blancas juegan D4 y aquí, después de E por D4, consideraremos tanto la jugada dama por D4 como el juego de gambito llamado gambito danés o gambito gorín que las blancas pueden plantear con la jugada C3. Son aperturas que vienen de muy atrás, aperturas que nacieron en el siglo XIX cuando se consideraba que el blanco debía luchar por la iniciativa a cualquier precio de material. Las blancas pueden también plantearnos con caballo C3 un intento de pasar a la apertura de los cuatro caballos pero aquí elegiremos alfil B4 manteniéndonos en un terreno Petrov. Antes de hacer caballo C3 nos pueden plantear la apertura vienesa y después de caballo F6, las blancas pueden ir hacia terrenos similares a los del gambito de rey con la jugada F4 o bien elegir caminos más sólidos como G3. Para todo esto también este curso tiene pensado ofrecer al menos una variante que garantice una posición jugable para las negras después de la apertura. Por último, antes de adentrarnos en lo que sería ya la defensa Petrov las blancas pueden jugar aquí también alfil C4. Hay que decir que esta jugada que es muy antigua se revitalizó en los años 90 principios de los años 2000 a propósito del éxito que obtenía jugadores sobre todo como Vladimir Kramnik con la defensa Petrov y muchos jugadores de peón rey quisieron encontrar caminos que eludieran esta defensa debido a prácticamente Kramnik había conseguido que fuera prácticamente invencible en sus manos. Por lo tanto, alfil C4 pretende llevarnos a caminos de la apertura italiana. Sin embargo, después de caballo F6 D3 C6 las negras mantienen el juego dentro de un de una forma específica que no lleva a la apertura italiana sino que aprovechan la presencia del alfil en C4 para preparar inmediatamente el contragolpe central D5. Ya dentro de la defensa Petrov consideraremos evidentemente los sistemas principales la variante D4 que durante algún tiempo disputó a caballo por E5 el honor de ser la variante principal y para ello elegiremos el sistema con E por D4 E5 caballo E4 dama por D4 que están defendiendo en los últimos años los jugadores chinos grandes virtuosos de la defensa Petrov con Banjue a la cabeza con bastante éxito y en lo que es la variante principal caballo F3 D6 consideraremos por supuesto las variantes principales pero también nos detendremos en algunas desviaciones que pueden resultar peligrosas si nos pillan desprevenidos una de ellas sería caballo por F7 una jugada que probablemente desde el punto de vista teórico es más que dudosa pero que en la práctica puede resultar muy peligrosa de hecho Beselín Topalov se la planteó a Vladimir Kramnik en un torneo de Linares en los años 90 y algunos jugadores como el gran maestro lituano Sulskis o el maestro internacional español Mellado siguen defendiendo en la actualidad y algunas retiradas como caballo C4 que es una opción que ha practicado Gatakamski después de caballo F3 caballo por E4 tenemos aquí dos opciones principales una es la variante clásica D4 D5 al fil D3 que se ha jugado durante muchos años a altísimo nivel tenemos ejemplos Karpov-Kasparov Anand Kramnik etcétera con ambos colores y que ha llegado a un punto de desarrollo de la teoría en el que parece que las negras sostienen la posición y nos detendremos también un momento en algunas variantes secundarias como la jugada C4 o la jugada al fil D3 no muy frecuentes pero que tienen su idea y su veneno que las negras deben conocer y como no veremos la variante que hoy en día se considera principal que practican prácticamente todos los jugadores de Peanroy cuando se enfrentan a la defensa Petrov que es caballo C3 una línea que durante mucho tiempo estuvo olvidada y que a finales de los años 90 se revitalizó y que ahora mismo es la principal arma de las blancas contra la Petrov después de caballo por C3 D por C3 al fil E7 nos encontramos con la posición inicial de esta variante bien pues vamos a iniciar el estudio pormenorizado de todos estos de todos estos aspectos y les deseamos un buen un buen estudio y creemos que quien estudie esto con detenimiento no podrá ya decir que teme a 1 e 4 dentro